Están Osvaldo Bazán, está Ricardo Canaletti, están Sebastián Cuatromo, Rufino Varela, que tal, como les va. Ellos dos que tienen además la valentía de dar la cara, que son víctimas de todas estas cosas que estamos narrando. Y lo primero le vamos a preguntar a ustedes dos cómo están viviendo estas cosas y si les sorprende que el nivel de perversidad sea el que se está mostrando a través de los testimonios. Bueno, en primer lugar, en mi caso y en el colectivo de adultos por los derechos de la infancia del que formo parte, celebramos que todas estas cosas salgan a la luz. Nos parece que esto forma parte del avance de una lucha colectiva, de la visibilización pública, de la lucha contra este injusticio y contra este delito, la toma de conciencia en la opinión pública. O sea, por un lado esto, celebrar siempre que aparezca luz con respecto a injusticias, a un delito que es histórico, eso por un lado. Por el otro, bueno, en mi caso, yo soy sobreviviente de abuso en el colegio al que asistía como alumno, colegio marianista en el barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires. Más de 20 años después pude lograr que quien fuera mi abusador sea juzgado y condenado por la justicia, el ahora ex hermano marianista Fernando Piciochi, que en el año 2012 fue condenado por el delito de corrupción de menores calificada, reiterada. Y lo que sucedió en mi historia y de varios chicos más que fueron víctimas de este mismo agresor en el colegio marianista fue la de haber sido víctimas de este delito en un contexto institucional y cultural de múltiples abusos de poder, de distintos tipos de violencias y de malos tratos, casi como norma de relación entre adultos y niños. Contexto cultural del cual pudimos dar cuenta acabadamente más de 20 años después en la situación de un juicio oral y público. Por fin, yo la verdad hace varios días vengo con un aturdimiento que va increchendo. Recuerdo el año pasado que usé la imagen del hormiguero, de hormigas coloradas, que uno patea y que salen todas corriendo y que uno empieza a saltar para que no les piquen. Bueno, sigo la línea acá de mi amigo y lo que me pasó en estos días es sentir como que tenemos varios flancos abiertos. Uno es el de la propia víctima que se anima a hablar, que busca soluciones a su pasado o a su actualidad. Y después está muy ligado, porque lo vemos con el próbolo, con el tema de la Iglesia Católica. Es a lo que más se apunta hoy en el mundo entero, la Iglesia Católica. Como tal vez casi el único responsable de todo lo que está pasando con el abuso a nivel mundial. Entonces yo por un lado rescato a las víctimas que quieren encontrar una solución a su situación o rearmarse, que me incluyo, yo me incluyo en ello. La segunda es gente que todavía no se animó a hablar y que a raíz de testimonios de otra gente puede encontrar el camino para hacerlo. Y después están los que se prenden o se suben a esa gente con buenas intenciones o malas intenciones. Eso es lo que a mí me preocupa muchísimo hoy. De esto es un espanto. Pero también información que hace al detalle del cómo. Él será lo que se puede contar, porque eso aumenta aún el nivel de perversidad. Sí, claro. Bueno, en Mendoza, gracias a que una chica pudo comunicarse o quiso comunicarse con su traductora, se empezó a conocer lo que ocurría. Lo que ocurría era un lugar donde se hacían orgías, donde se utilizaban o se usaban a los chicos como objetos sexuales. Chicos que no podían gritar. Chicos que no podían gritar. Luego de esa denuncia hubo cerca de 20 más, aproximadamente. Y se fue descubriendo una metodología que aquí se conocía, pero que no se informaba, no se decía, no se indagaba, no se investigaba, que puso al descubierto la película Spotlight por los abusos en Boston. Es decir, lo sacan de un lado y lo ponen en el otro. Corradi es un canalla, no es un cura, es un canalla, que viene haciendo esto de abusar, violar a chicos y chicas desde hace más de 30 años, 40 años, la década de 60, ya cuando era un hombre joven, ahora tiene ochenta y tantos años. Y lo seguía haciendo, lo seguía haciendo dentro de sus posibilidades. Imagínense ustedes, dentro de sus posibilidades. Pero el caso Próvolo también muestra otra cosa. La complicidad del entorno. Porque en Mendoza, cuando hablo de Próvolo, el primer caso fue en Mendoza, en Luján de Cuyo, de ahí era la chica que denunció, de Luján de Cuyo. En el caso de Mendoza, que es el que destapa todo esto, hay monjas detenidas y hay una representante legal detenida. Y hay una justicia que se hizo la tonta durante muchos años, porque por lo menos desde el 2008 había denuncias sobre el Próvolo de Mendoza. Como desde el 2008 había denuncias sobre el Próvolo de La Plata. Pero la justicia, cuando se trata de estas cuestiones, suele ser demasiado lenta. Vamos a ver el testimonio de este cura de Verona, ¿no es cierto?, de Próvolo. Y después quiero que por lo menos des una idea... Sí, de lo que ocurría. ...de lo que ocurría y sobre todo, ¿algo crees que se utilizaba el Martín Fierro para la violación? Se utilizaba el Martín Fierro. Ahora lo vas a contar. Bueno, hay un personaje que no fue identificado, que es de Buenos Aires, que se carteaba con el cura Corbacho de Mendoza, que está preso. El cura Corbacho, junto con Corredi, están presos. Este se supone que es un sacerdote también, pero de Buenos Aires, identificado con las iniciales RJJG, que le mandaba a Corbacho cartas con versos, remedo del Martín Fierro, pero con un texto que decía, de lo que se puede decir más o menos esto. Y aquí me pongo a cantar al compás de un sordomudo. Tener cuidado ahí adentro, a ver si... Y rimaba. Me parece que la japonesa, por la monja de ese origen, estaba bailando la conga. En vez de que habla su acento y dice cosas que riman con eso y tienen un claro contenido sexual que no se puede repetir. Y ya me voy despidiendo de un amigo sin igual, que Dios nos bendiga a todos y por las dudas toma. Impactante. Osvaldo. Hay una cosa que decía recién Roberto. Decías, no es un cura, es un canalla. Es mucho peor. Es un cura canalla. Porque esto es imposible sin un acompañamiento institucional. Y esto es lo verdaderamente terrible también. No es un loco parado en una esquina del conurbano a las 3 de la mañana, un perverso para llevar adelante su perversión. Es una institución que lo cubre. Y eso es verdaderamente terrible porque, como decías bien, es histórico. No es algo de 2002, 2009. Es histórico. Ahora se está derrumbando, entre otras cosas, por la valentía de gente como ustedes. Pero ahora se está derrumbando. Es histórico. Y si la justicia, como decías recién, durante mucho tiempo miró para otro lado, es por el terrible poder de lobby que hubo para que esto pasase así. Sí, ahora no tanto. Porque, bueno, hay que recordar también que un cura que hizo exactamente lo mismo en el seminario menor de Paraná, justo José Ilarraz, durante muchísimos años, también lo cambiaron de diócesis y, sin embargo, fue condenado hace poco a 25 años de prisión. Como que, ¿hasta dónde vamos? Bueno, estamos yendo hacia algún lugar. Sí, pero la institución no va a ningún lado. No, la institución no va a ningún lado porque, de hecho, cuando enviaron, usted lo decía al principio, cuando el Vaticano mandó aquí a dos sacerdotes para ver qué estaba pasando en el prólogo. Dante Simón y Juan Martínez, sí. Luego de su intervención, los creyentes, en esta causa de Prueblo de Mendoza, hicieron una presentación diciendo, si hicieron algo no lo sabemos, y lo más probable es que se hayan encubierto. Ahora, los cimientos de este sistema de encubrimiento, que es institucional, se están moviendo en el mundo entero, ¿no? Australia encargó una comisión real porque Australia también, bueno, recién escuchábamos que el cura decía van a la América, pero Australia también ha sido un destino para muchos de estos, donde se hablaba que hasta el 7% de los miembros eclesiásticos tenían alguna acusación de abuso, encargaron una investigación. Yo quería preguntarles por otra cosa. Muchas veces pasa mucho tiempo hasta que una persona puede animarse a hablar. Hay una serie documental muy conocida de Keepers, vos conoces a algunas de las víctimas que han hablado, que habla incluso de memorias reprimidas. O sea, mujeres que no recordaban realmente, no tenían recuerdo de haber pasado por una situación traumática y lo recuerdan 30, 20 años después recién. ¿Les sucede a ustedes que se les acercan personas que recuerdan pasadas décadas que han vivido situaciones así de traumáticas? Sí, en nuestro caso, en adultos por los derechos de la infancia, con muchísima frecuencia. Y justamente, siempre en clave positiva, esperanzadora, nosotros vemos que los cambios de contexto social y cultural, en un sentido amplio, son los que muchas veces llevan a que personas que durante décadas han sobrellevado esta injusticia y este dolor con un sentimiento de profunda vergüenza, autorrecriminándose por lo que tuvieron que padecer, que esto sucede en el delito de abuso sexual contra los niños como con ningún otro delito. En mi caso, por ejemplo, yo estuve 10 años sin poder hablar, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud. Y básicamente, entre otras cosas, lo que me pasaba a mí siendo adolescente era que yo sentía que no tenía contextos, no tenía ámbitos que a mí me hicieran sentir que podía compartir, confiar, expresar emociones, sentimientos. Digo, en este caso... Nadie te creía. Tanto en mi familia como en aquel colegio marianista donde me tocaba ser víctima de este delito. Por eso también es tan importante todo el tiempo qué tipo de señales y de mensajes transmitimos como sociedad con respecto a las personas que están sobrellevando esta herida. Y nosotros vemos en clave muy positiva. Nosotros, por ejemplo, desde hace años nos reunimos todas las semanas del año acá en Capital, en un centro cultural en Flores, en un espacio que llamamos Encuentro Solidario de Pares. Y ahí, por ejemplo, tenemos, como decimos nosotros, compañeras y compañeros hasta de más de 80 años, que algunos hasta han dado testimonio público con nosotros en notas de prensa, que recién en esa etapa de su vida pueden empezar a poner en palabras el sufrimiento. Hay una cuestión que tiene que ver con la naturalización que ha hecho la propia Iglesia de sus actos, de sus actos indecentes, inmorales. Y es el hecho de que en Paraná, por ejemplo, con el tema de la raza, ellos hicieron un proceso. O sea, le dieron una respuesta a los padres de los chicos, seminario menor, a los padres de los chicos. Nosotros hicimos un proceso de diocesano y la condena fue que vaya a Tucumán. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, la justicia civil también tiene su parte. Estábamos hablando antes de la lentitud. Pero además de la lentitud, en este momento, el 4 de este mes, hace dos días, ha ocurrido algo en el proceso de Mendoza y es que la defensa de los curas y demás personal que está involucrado, pidió que se haga una pericia sobre los menores. Les contestaron, pero mire, la Corte Suprema, a través de sus peritos, ha hecho ya un informe. Lo que dicen los pibes, lo han dicho a través de sus traductores. Se ha corroborado muchas de las cosas que han dicho acerca de lugares, situaciones y demás. Se ha ido corroborando. No, 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 no. Procesalmente, nosotros, los defensores, no estuvimos presentes. Hay que hacerlo de nuevo. ¿Qué hizo la jueza? Lo acaba de hacer el 4 de septiembre. ¿Qué hizo la jueza? Bueno, está bien, pero no re-victimicen a los chicos. Yo quise saber cómo no se re-victimiza a los chicos cuando está ordenando que vuelvan a hacer lo mismo que ya hicieron. Como gracias, pasó. Sí, Rufín. Ahí hay... De todo lo que está pasando y por las redes sociales, uno está en contacto con gente de todo el mundo y víctimas de todo el mundo. Como bien decía Carolina, por ejemplo, las mujeres de la película The Keepers son personas que hoy son mujeres de un colegio católico que hoy tienen arriba de 60 años. Y lo que explotó en estos días, unos días antes de la visita del Papa a Irlanda, es lo de Pensilvania. Acá si hay algún fiscal que está mirando el programa, que seguramente los hay y muchos, les recomendaría buscar en internet el trabajo que está haciendo el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro. Contra viento y marea, hace dos años se está haciendo una investigación muy, muy grande, junto al FBI. El FBI llegó a la conclusión de que había una especie de protocolo, un protocolo, perdón, que estaba dentro en la documentación de las arquidiócesis de Pensilvania, con siete puntos, que era cuando se detectaba un supuesto abusador, un sacerdote abusador o un obispo abusador. Si lo que yo marco, y trato de hacerlo cuando hablo con esta gente de Estados Unidos por chat, que en mi caso, yo soy católico, en mi caso, quiero tratar de tener todavía la esperanza que algo se salva y considero lo mío una lucha contra el abuso sexual, no una guerra descabellada como está pasando en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, con lo que pasó en Pensilvania y la decisión política que hay, si se le suman nuevos estados que ya empezaron a sumarse, no sé cuál es el fin de la Iglesia católica. Bueno, es un gran tema. Porque, termino con esto, una de las grandes discusiones que he tenido con amigos sacerdotes o incluso obispos, y Ricardo, el año pasado tuvimos la posibilidad de hablarlo cuando leímos esa carta de ese sacerdote, yo me empiezo a plantear si es más grave cuando plantean lo del celibato o lo del secreto de la confesión. Yo no puedo entender que haya sacerdotes u obispos, como se lo ha dicho incluso a Oscar Ojea, al obispo de San Isidro, o como lo he nombrado a Casareto, o como lo he nombrado a Aguer, ¿cómo puede ser que Aguer no haya estado enterado de esto? ¿Cómo puede ser que Casareto hoy siga siendo, teniendo la figura que tiene y le dejó toda la mugre al obispo Ojea en San Isidro? Entonces, el tema está, primero los que se tienen que poner los pantanoles largos son los jueces y los fiscales, la justicia. Si no, no vamos a ningún lado.